No tenemos más vino. Hablemos con mi hijo. Tu madre viene a hablar contigo. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas. Llenarlas. Con agua. Llévalo al maestro Sala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. La fiesta es la primera fiesta. Gracias.